El pecador de mal dulce Jesús Y Petrus para siempre será Si en verdad le quisieras tener Al divino Señor hallarás Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Dijo al hijo que me sopecó Vas buscando a sus pies compasión Vierno Padre Jesús hallará Y tendrás en sus brazos perdón Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Si enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial Él será tu doctor celestial Callarás en su sangre también Medicina que cure tu mal Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Oh, bejuela que huyó del redil Que aquí tu venino Señor Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que en los hombros llevados será De tan dulce y amante pasó Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él, ven a Él Que te espera tu buen Salvador ¡Gracias por ver!